El epidemiólogo Miguel Orozco insiste en que es necesario cuidarse, ya que la temporada lluviosa trae consigo consecuencias para la salud. Esto sumado a la crisis sanitaria ya generada por el COVID-19. Primero, las correntadas. Los niños se nos van a jugar al patio o a la acera y ahí está corriendo el agua. Y a veces no tenemos un control y pensamos que como estaba cayendo poca agua hace rato, esa cantidad se sigue manejando así. Y no, ya llovió más y corre el agua. El primero es el riesgo de arrastre. Eso los campesinos lo manejan muy bien, aunque a veces también por la urgencia, es una situación de parto, de enfermedad, y tienen que atravesar las corrientes y pues padecen por arrastre y hay muertes por ahogamiento. Entonces tengamos bastante cuidado con esto, ¿verdad? Lo segundo es todo lo que arrastra el agua. El agua arrastra todos los desechos, tanto orgánicos como inorgánicos. Entre los inorgánicos puede haber insecticidas, puede haber derivados del petróleo, puede haber muchas sustancias químicas que pueden enfermarnos. No vamos a saber ni de qué salió esa dermatitis, esa picazón, esas ampollas. Lo otro es que el agua también arrastra objetos punzocustantes. Los que se le han bajado las llantas en medio de una lluvia saben todo eso. ¿Qué tal si eso se nos entierra en el pie? El riesgo del tétano es terrible. De una infección, la gente que es diabética, un pie diabético, tengamos mucho cuidado también con andar caminando sin necesidad y sin protección. A veces pensamos que la lluvia como que nos libera de la necesaria protección y prudencia que debemos de tener por el COVID. Pero no solamente estamos amenazados por el COVID. Ahora que empezó la estación lluviosa también tenemos las enfermedades diarreicas. Hay proliferación de moscas, el índice de infestación por moscas sube, el de los mosquitos también sube. Pero también hay otros vectores. El vector es el que lleva una enfermedad. Orozco indica que también se debe cuidar la salud mental y no congestionarse con exceso de información. No nos estresemos tanto por las estadísticas de las enfermedades que dijeron que hay que tomar este medicamento. Yo no lo tengo. ¿Cómo voy a hacer si no tengo este medicamento? Y seguimos con automedicación y con autoflagelación de la angustia por no tener lo que otros dicen que hay que tener calma, alto. Si eso no está respaldado por una autoridad como el Ministerio de Salud, como un médico, un epidemiólogo que nos esté hablando en televisión, por favor, tengamos cuidado. No corramos, no comamos ansias, dicen aquí en Nicaragua, me encanta eso. No comamos ansias, alimentémonos bien y dentro de la alimentación evitemos el azúcar, el alcohol y comer ansias. Porque nos van a quitar de esa paz que necesitamos. El que no tiene paz no tiene salud y el que no tiene salud se muere. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.